Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de introducción a Git. En la clase de hoy, como podéis ver en pantalla, vamos a ver cómo crear nuestro primer repositorio en GitHub, que es la plataforma que he elegido para esta clase. Si recordáis, en las clases anteriores, cuando hemos visto cómo configurar tanto GitHub como GitLab como Bitbucket, es verdad que creamos un repositorio, pero lo hicimos de manera rápida y no explicamos cuáles son las opciones disponibles que tiene cada plataforma o, digamos, nuestro repositorio. El asunto va a lo mejor de cómo hacer los avisos de fallos en el sistema, si queremos habilitar que los usuarios nos puedan hacer fork de nuestros repositorios, etc. Incluso, cómo crear el fichero de LeerMás o de Redmi para que podamos especificar las distintas opciones que va a tener nuestro proyecto y nuestro repositorio, mejor dicho, y demás. Así que nada, vamos a configurar en GitHub nuestro primer repositorio. Para ello, yo tengo aquí abierta nuestra ventana de GitHub y este es el panel que tenemos al principio cuando no tenemos ningún repositorio creado. Esta pantalla además la vimos en la instalación de un cliente gráfico, de una interfaz gráfica en Windows. Así que más o menos nos sonará de esa clase, pero vamos a hacer eso de crear un nuevo repositorio. Vamos a darle a nuevo repositorio y en la pantalla que se nos carga aquí, recordad que aquí nos sale el nombre de nuestro usuario y el nombre del repositorio que queremos crear. Por ejemplo, va a ser repo... no sé... repojab, por ejemplo. Vamos a ponerle ese nombre tan inspirador. En descripción, pues vamos a ponerle, por ejemplo, este es nuestro repositorio para explicar la creación en GitHub. Vale, perfecto. Y aquí, si recordáis, podemos elegir si es público o privado, pero con la salvedad, o bueno, con la restricción, mejor dicho, de que GitHub, al usar la cuenta gratuita, nos forzaba obligatoriamente a que fuese público. Recordad que si queréis tener los repositorios privados, vamos a tener que suscribirnos a alguna de las diferentes versiones de prueba que tiene. Pero bueno, a nosotros nos da igual porque la configuración que vamos a hacer es bastante básica y si en algún momento necesitáis un repositorio privado, pues recordad que tenéis alternativas como Bitbucket o como DeepLab, ¿vale? para hacer los repositorios privados. Vale, aquí me dice que si quiero inicializar el repositorio con un Redmi, ¿vale? Yo le voy a decir que sí. Aquí le podría añadir los ficheros, digamos, o los ficheros de configuración de distintos lenguajes, como podéis ver, ¿no? Tenemos aquí C, C++, no sé, tenemos aquí Elixir, Drupal, Delphi, ¿vale? Eso es simplemente para decirle que ignore ciertos archivos de nuestra configuración. Eso como es una clase que vamos a ver en este curso, pues lo voy a dejar de momento como que no ignore ninguno, ¿vale? Y lo que sí voy a hacer, que esta opción me parece bastante interesante, es que le podemos añadir la licencia que nosotros queramos a nuestro repositorio, ¿vale? Tenemos aquí varios tipos, tenemos la licencia 2.0 de Apache, tenemos la GPL, la 3.0, tenemos incluso la del MIT, BSD, tenemos la Eclipse, tenemos varias licencias, ¿vale? Yo, por ejemplo, por marcar alguna, pues le voy a marcar la GPL, la 3.0, ¿vale? Va a ser la licencia que le voy a crear y automáticamente le doy a crear repositorio y GitHub, a eso, pues nos devuelve, ¿no? Esta pantalla tan maravillosa donde vemos, bueno, la licencia, que es un archivo que lo añade porque hemos elegido el tipo de licencia que va a tener nuestro repositorio y el Redmi, ¿vale? Que es este. Simplemente lo único que hace el contenido inicial del Redmi va a ser siempre, pues, el nombre del repositorio que le hemos puesto, RepoHab, y la descripción que le hemos puesto a la hora de crearlo. No preocuparse porque ahora vamos a ver cómo podemos modificar eso del Redmi y demás. Lo que me interesa primero es que veamos este panel de aquí, que por eso es la clase específica de crear un repositorio. La parte de código, bueno, pues como estamos aquí, ¿no? Pues vamos a tener siempre aquí tanto los ficheros sueltos como las carpetas que hayamos creado dentro, ¿vale? Después vamos a poder también, aquí en App Topics, vamos a poder decirle los, digamos, los temas o las etiquetas de lo que va a suponer este repositorio, ¿no? Pues, por ejemplo, le vamos a poner repositorio, por ejemplo, le vamos a poner también SQL, por ejemplo, por ponerle algo y vamos a ponerle, por ejemplo, Bash, ¿vale? Que es del Bash Script de Linux, ¿vale? Este me vale. Estas son las tres etiquetas que vamos a tener. Se le doy aquí a Done, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Esto lo que hace es, digamos, un filtrado de todos los repositorios que tienen este topic, ¿vale? Que es repositorio, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le doy a Bash Script, ¿vale? Y se me abre aquí en la ventana, pues aquí tengo, ¿no? Varios scripts de otros usuarios que han creado, pues, con Shell, ¿no? Vale, perfecto. Lo siguiente, ¿qué tenemos que ver de aquí? Bueno, pues nos dice que solamente tenemos hecho un commit, obviamente, el commit inicial, ¿vale? Que ha sido cuando hemos creado el repositorio, nos dice que tiene un estado verificado, ¿vale? Incluso tenemos aquí la suma del checksum para comprobar de qué está correctamente, ¿vale? Nos dice la rama, que es la master. Vale, vamos a volver hacia atrás, ¿vale? Las ramas, aquí tenemos la rama por defecto, que es la master. No preocuparse porque también tenemos una clase específica para el tema este de las ramas, que además os explicaré cómo debe de trabajarse en esto del control de versiones, cómo debe de hacerse eso de las ramas, ¿vale? Eso es importante porque nunca se, digamos, se trabaja sobre la rama que está en producción, sí, que está en real, ¿no? La que está funcionando para los clientes o para los usuarios. Imaginarse que tenemos un portal en PHP, por ejemplo, que controla accesos y demás y lo que no podemos hacer es toquetear en esos archivos PHP porque si en ese momento nos da por hacer un commit y subirlo al repositorio o subirlo a real, pues que la gente empiece a toquetear y a lo mejor hará fallo. Entonces, siempre lo que se recomienda es crear una rama secundaria y a partir de ahí trabajar y después hacerle un merge para añadirlo a la rama principal. Ya os digo, no preocuparse porque tenemos una clase específica de ramas. Vale, después, por ejemplo, también tenemos aquí los contribuidores o las personas que están trabajando en este repositorio, ¿vale? Las contribuciones, etcétera, etcétera. Vale, vamos a volver para atrás. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos, nos indica aquí la rama nuevamente, la master, nos dice el new pull request, ¿vale? Que eso es para avisar al propietario que añada nuestros commits de nuestro for privado, ¿vale? A la versión oficial. Os explico un poco esto. Imaginarse que yo, bueno, ahora mismo estoy con mi usuario, ¿vale? De abaticst. Imaginarse que yo tengo una segunda cuenta o otro usuario, no sé, Pepito, ¿no? Por ejemplo, el usuario Pepito. Y él lo que hace es un fork, si recordáis de la segunda clase, donde veíamos los términos más usados en Git, en el control de versiones, veíamos que el fork era como crear un clonado, una copia de ese proyecto y hacerlo nuestro, ¿vale? Es decir, yo cojo la base que tú ya tienes creada y ahora voy a modificarlo, ¿vale? Pues imaginarse que tenemos a otros usuarios a los que queremos permitirle que hagan esos forks y que vamos a implementar después esos cambios, ¿vale? Pues el usuario Pepito se ha hecho el fork, ha hecho los dos o tres cambios que yo le he indicado, porque a lo mejor yo soy el jefe de proyecto, le digo, oye, Pepito, necesito que me hagas el cambio de este archivo, de este archivo y de este archivo. Cuando lo tengas, me lo mandas, ¿vale? Pues imaginarse que Pepito se ha hecho su fork de mi proyecto, de repoHub, ha hecho las modificaciones que yo le he pedido y me notifica por email o por Slack, bueno, por la plataforma que tengamos, ¿no? Oye, que ya tengo hecho la modificación que me has pedido, ¿vale? Pues entonces él me solicitará el new pull request, ¿vale? Y a mí me saldrá aquí, en pull request, si os fijáis, era aquí arriba, ahora mismo lo tengo vacío, pero me saldría la nueva petición de que le haga un pull, es decir, que le añada, si os fijáis, esta es la rama, digamos, la principal y esta es la rama del fork, es decir, el pull request sería cómo incorporar su fork o su modificación a la rama principal, ¿vale? Como siempre os digo, siempre hay que trabajar en ramas alternativas, nunca en la principal, ¿vale? Pues eso es lo del new pull request, ¿vale? Que eso en realidad tendría sentido este botón al usuario que lo esté usando en ese momento, no a nosotros mismos que somos los propietarios de este repositorio, pero para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, crear nuevo fichero, que podemos crear un fichero nuevo dentro de nuestro repositorio utilizando el IDE que nos, el IDE online que nos proporciona GitHub, ¿vale? Que la verdad que está bastante bien, tenemos aquí si queremos elegir espacios o tabuladores, incluso la indentación de esos tabs, ¿vale? Si queremos que indente en dos, en cuatro, en ocho, ¿vale? Tenemos bastantes cositas, ¿vale? Incluso podemos ver una preview de ese fichero, imaginaos que estamos haciendo un fichero HTML y yo puedo ver el preview de ese fichero, ¿vale? Este es el editor que tiene GitHub en real, ¿vale? Ese es el botón este, tenemos el upload files por si yo quisiera subir ficheros desde mi ordenador directamente aquí, ¿vale? Aunque yo, bueno, para hacer esto, pues mejor tenemos un cliente de JIT en nuestro ordenador, como vimos por ejemplo en la opción de Windows que teníamos el Kraken, GitKraken e incluso el oficial de JIT Hub, o sea que yo lo haría en vez de así, lo haría de la otra forma, ¿vale? Y después tenemos aquí para buscar un fichero o incluso para clonar o descargar este repositorio, ¿vale? Que esta sería la, digamos, la URL que usaríamos si estuviésemos por ejemplo imaginarse en Linux cuando vimos en la última clase cómo crear un repositorio o cómo trabajar con un repositorio desde la consola, pues lo haríamos con esta URL, ¿vale? Incluso podemos abrirlo en desktop, ¿vale? Si tuvimos el GitHub de esto instalado o incluso podemos descargar un zip con todo el repositorio, ¿vale? Otra cosa que tenemos aquí, bueno, pues podemos editarlo, obviamente yo puedo editar la descripción, puedo incluso darle un website, es decir, un sitio web a este repositorio y puedo, bueno, pues guardarlo, ¿no? Me dice aquí la licencia que tengo, etcétera, etcétera. Vale, lo siguiente va a ser la pestaña esta de aquí, ¿vale? Que es bastante interesante. Esto es principalmente problemas, básicamente son problemas. Entonces, lo que hacemos aquí, esto es un histórico de problemas reportados por nosotros o por otros usuarios, ¿vale? Vamos a imaginarnos al usuario Pepito de antes, el que ha hecho el fork. Vale, pues antes de hacer ese fork, él ha estado, se ha hecho un clonado de este repositorio y ha estado toqueteando un poco, ¿no? Para ver si está todo correcto y me abre aquí, ¿vale? Un nuevo problema y me dice, oye, que, no sé, hay un error en el fichero login.php, ¿vale? Pues en el momento de que a mí me llega ese problema, esa notificación, yo lo voy a marcar a lo mejor como un bug, ¿vale? Si yo lo doy aquí a Ninsu, ¿vale? Aquí le voy a poder marcar con un título, ¿vale? Y con una descripción, ¿vale? A mí no me sale lo de las etiquetas, pero sí me saldrá cuando me lo manda algún usuario, ¿vale? Voy a poder etiquetar ese problema como un bug o si yo tengo creado las propias etiquetas mías, ¿no? Como a revisar, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eso nos va a salir aquí, ¿vale? Eso es importante. Después tenemos también el filtro para filtrar esos problemas, ¿vale? El push request, que ya sabemos lo que es, lo hemos mencionado antes. Y después tenemos los proyectos, ¿vale? Que tenemos dentro de nuestro repositorio, ¿vale? Otra parte importante, o que a mí me gusta bastante, es la wiki, ¿vale? Vamos a poder crear una wiki de nuestro propio proyecto, para hacer explicaciones, para una documentación general, etcétera, etcétera. Es una diferencia, hay gente que no tiene muy claro por qué usar la wiki o por qué usar este ficherito, el Redmi, ¿vale? El Redmi normalmente lo que lo vamos a usar, lo vamos a usar, perdón, es para hacer una descripción rápida de lo que hace nuestro repositorio o un control de versiones. Imaginarse, ¿no? El Redmi, pues a lo mejor me pongo que está en la versión 3.12, por ejemplo. Yo le digo, pues en el Redmi, v3.12, pues he añadido esto, esto y esto, y las nuevas funcionalidades son esta, esta y esta. Pero en el Redmi normalmente no se suele explicar, a grosso modo, hacemos una descripción básica, pero la descripción gorda, digamos, lo que hace nuestro repositorio, nuestro proyecto, lo que sea, es en la wiki. Es como la wikipedia, ¿vale? Vamos a crear una wiki donde vamos a explicar todo lo que necesitemos con nuestro repositorio, ¿vale? Lo siguiente va a ser esto, ¿vale? Insight, que son las estadísticas, ¿vale? Las contribuidores, la comunidad, el tráfico, los commits, la frecuencia de código, ¿vale? La red, los forks, incluso nos va a mostrar los forks que se hayan creado, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, tenemos aquí, perdón, aquí en Insight, ¿vale? Tenemos los periodos. Voy a poder decirle 24 horas, si estamos con un proyecto, a lo mejor un repositorio que está teniendo una actividad fuerte, ¿vale? Incluso de tres días, de una semana o incluso de un mes, ¿vale? Voy a poder ver un histórico del mes. Pues desde el 13 de julio, obviamente no tiene sentido porque el repositorio acaba de ser creado, pero bueno, imaginaos que tenemos un repositorio de hace, no sé, de hace 10 meses, ¿vale? Pues yo voy a poder ver en el último mes cuáles han sido esas actividades, ¿no? Los pull requests que hemos tenido en total, los pull requests, esto es una diferencia, ¿vale? Os lo voy a explicar. Entre este y este, esto significa que son los pull requests que nosotros hemos incorporado a nuestra rama principal y estos son los pull requests que otros usuarios nos van a proponer. Es decir, oye, te propongo este pull request, ¿qué te parece? Pues ya veré si los quiero incorporar. Si los he incorporado directamente me lo va a decir aquí, ¿vale? Esto que son los problemas cerrados, digamos los errores cerrados y los nuevos problemas que hemos tenido a lo largo de ese mes, ¿vale? Es bastante bueno si queremos ver esas estadísticas y demás. Por eso si yo le pongo 24 horas y le digo el commit, pues obviamente hoy lunes tengo el pico del primer commit porque lo estoy haciendo hoy. De aquí para atrás no hay nada, lo he creado hoy, ¿vale? Y lo último que tenemos aquí en nuestro repositorio es en la, digamos, la pestaña de settings, ¿vale? Aquí vamos a poder cambiarle el nombre del repositorio, obviamente vamos a poder decirle si vamos a querer tener una wiki, ¿vale? Si vamos a poder restringir la edición a solamente a los colaboradores, es decir, que nadie más pueda editar a no ser que yo le habilite para ello, ¿vale? Si vamos a querer habilitar la pestaña de problemas para que la gente nos diga, oye, que tienes este problema tal y cual, ¿vale? Tenemos los proyectos y después también tenemos esta parte que quizás sea la más importante que es la que GitHub menciona o establece como la danger shop, ¿vale? O sea, es decir, la zona de peligro. Aquí lo que podemos hacer es transferir este repositorio, es decir, cambiar el propietario, es decir, si yo le doy aquí voy a mandarle mi repositorio, no va a ser un fork ni un clon, no, sino que directamente le voy a asignar mi repositorio a ese usuario y de mi carpeta de repositorios va a desaparecer, ¿vale? Ya no soy el creador, él va a ser el creador, ¿vale? Puedo archivar este repositorio, se marca como solo lectura, como veis aquí, ¿vale? Puede ser que a lo mejor, bueno, pues este repositorio se haya quedado anticuado, hayamos sacado un repositorio nuevo para una nueva versión, porque el cambio a lo mejor de versión es imaginarse, ¿no? En Linux, pues la versión 3 y todas las ramas de desarrollo que tuvo la versión 3 de Linux ha sido un repositorio, ¿vale? Pues ahora vamos a dar el salto a la 4, ¿vale? Pues entonces la 3 la archivo, la dejo como solo lectura y ahora voy a dejar que solamente la gente pueda interactuar con la versión 4, porque la versión 3 ya está, digamos, deserializada, ya nadie va a poder hacer cambios porque ya la versión 3 nadie la va a usar. Imagino que cuando se haga el salto a la versión 5 del kernel de Linux, pues será lo mismo, ¿no? Llegará un momento en el que cuando la versión 5 sea estable, es decir, cuando todas las distribuciones o las principales utilicen ese kernel, pues directamente la versión 4 del kernel va a quedar como archivada y va a quedarse solamente como retorno, ¿vale? Y por último, este es el botón maldito, que es borrar este repositorio, ¿vale? Tiene una doble confirmación para borrarlo, bueno, una triple, porque la primera es darle al botón, ¿vale? Después nos va a pedir el nombre del repositorio, es decir, el sistema te pregunta si realmente está seguro del repositorio que estás intentando borrar, que en nuestro caso, bueno, pues podríamos reposar y ya está. Y el último paso, que ya es la confirmación de seguridad absoluta, es que introduzcas tu contraseña de usuario, ¿vale? Es decir, va a pasar por tres etapas, le voy a dar al botón que sería la más sencilla, la segunda, el nombre para asegurarme de que quiero borrar RepoHub y no otra, y por último, me va a pedir mi contraseña como creador de este repositorio. Por lo tanto, bueno, no podéis decir, oye, es que me he equivocado y he borrado el repositorio sin darme cuenta. Bueno, si lo has borrado, has hecho tres pasos, o sea que tendrías que haberte asegurado mucho antes de ese borrado, de esa eliminación del repositorio, ¿vale? Ya por último, lo único que nos quedaría aquí en RepoHub sería esta parte de aquí, que sería el watch, ¿vale? Es decir, notificaciones, si queremos que si alguien nos menciona, ¿vale? Si alguien lo está viendo o que ignore todas las notificaciones, ¿vale? No necesito saberlo. Me va a decir también el número de usuarios que están siguiendo este repositorio. Los usuarios que marcan este repositorio como destacado, es decir, como me gusta o como favorito, ¿vale? Usuarios que le hayan marcado como favorito, pues no sé, ¿no? RepoHub no va a ser, pero imaginarse que alguien, pues no sé, marque como favorito el kernel de Linux o el desarrollo de WordPress, en fin, lo que sea, ¿no? Y por último, los fork que otros usuarios hayan podido crear, hayan podido crear de nuestro repositorio. Es decir, nos va a ser un contador de esos usuarios que hayan hecho esos fork, ¿vale? Pues bueno, con esto llegamos al final de nuestra clase de la creación de nuestro primer repositorio a fondo. Es verdad, como hemos mencionado al principio, que ya habíamos visto cómo crear un repositorio, pero no habíamos explicado todas las opciones, todas las versiones, todos los botones o todas las partes importantes del panel del repositorio, ¿vale? Espero que os quede claro. Es de pasar a fin de cuenta conceptos que ya habíamos visto, ¿no? Como el tema de los pools, de las... Bueno, esto de los problemas ha salido de nuevo, ¿no? Pero los pools sí lo habíamos visto, los merch también lo habíamos visto, los cómics también, o sea que toda esa parte la tenemos bastante ya trillada, ¿no? Bueno, hemos ido repitiendo en todas las clases que hemos ido teniendo. Pues nada, nos vemos en la siguiente clase. ¡Un saludo!